¿Cómo está influyendo el WhatsApp en las relaciones personales? Antes, para comunicarnos, utilizábamos el teléfono y decíamos las cosas, lo que necesitábamos decir en cada momento y era una relación más cálida. Sin embargo, ahora con el avance de las nuevas tecnologías, todo va volviéndose más frío y con muchísima menos calidad. Además, como también hemos hablado anteriormente, las nuevas tecnologías tienen el peligro de que caigamos en una dependencia hacia ellas. Hoy en concreto vamos a hablar del WhatsApp. Y lo primero de todo, quiero hacer unas preguntas para ver que cada uno cuando vea el vídeo se conteste a sí mismo, como un test personal, a ver cómo reaccionan ellos. Por ejemplo, ¿no dejas de mirar el móvil para ver si ha leído tu mensaje la otra persona? ¿Estás deseando conectarte para ver si el otro está en línea? ¿Te pones nervioso cuando ves que aparece escribiendo, puntos suspensivos, o cuando no apareces escribiendo pero sabes y tienes la confirmación de que la otra persona ha recibido y leído tu mensaje? ¿O por último, abre ser WhatsApp independientemente de que haya sonado el timbre o no, para comprobar, porque no vaya a ser que no haya sonado pero me estén escribiendo? Bueno, pues todo esto que hacía a priori, ¿no? Pues parece que probablemente diga la gente, no, 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 por favor, madre mía. Bueno, pues seguramente que la respuesta va a ser que sí, ¿no? En muchos casos, porque es lo más habitual. Entonces, esto nos está dando ya un indicio de que puede haber una sintomatología de una dependencia hacia el WhatsApp en concreto, que es lo que vamos a tratar. Y si no es una dependencia como tal, pues sí una obsesión, ¿no?